La lluvia nubla El cancionero de la resaca, nada de azúcar con el café Muchas lagunas en la memoria, te tiembla el pulso, ¿sabes por qué? No hay nada, no hay nada que vaya bien No hay nada, no hay nada, nada que hacer No, 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 no Estás desnudo por el pasillo, no recuerdas lo que pasó Quizá haya algo en los bolsillos, pero no encuentras el pantalón La boca seca, los ojos rojos, nada de hambre, toda la sed Balanteos peligrosos, te duele el alma, ¿sabes por qué? No hay nada, no hay nada que vaya bien No hay nada, no hay nada, nada que hacer No, 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 no No hay nada, no hay nada que vaya bien No hay nada, no hay nada, nada que hacer No hay nada, no hay nada que vaya bien No hay nada, no hay nada, no, nada que hacer No, 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 no Oh, 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 oh